Somos descubridores, somos descubridores, absolutamente todo existe. Si no nos damos cuenta de la relación que hay entre el galope de un caballo y el diferenciar nuestros autos, no entendemos nada. Si no nos damos cuenta de que no existía el sistema decimal, si nuestro fenómeno filogenético no nos hubiese desarrollado con los diez dedos, estamos muy lejos. Nuestra cámara fotográfica, por más sofisticada que sea, no es absolutamente nada. Al lado de la fotosíntesis de la planta, sin la cual no existiríamos. Nuestros teléfonos celulares, cuyas emisoras pasan a través nuestro, con un cierto peligro, es verificado en insectos 2 centímetros, onda hasta 49 kilómetros. No se cruza con otro, cada uno tiene su frecuencia. Se habla mucho del LED hoy día, nueva iluminación. Hace 40 millones de años que la luciérnaga tiene la luz fría. ¿O no? Una vez un ingeniero en mecánica me dijo, usted no me va a decir que las bielas existen en la naturaleza. Digo, mire señor, cuando nuestra indoamericana come chingona, de rodillas, frente a su conana, para hacer la harina de maíz, tiene la biela perfecta, además es la única que pega la guanta completa. Detalle. Todo existe, no somos inventores. Ahí en el mar hay un colmillo de narval de marvir macizo. La naturaleza sabe, sabe que enroscando las vetas les da más solidez. No hemos inventado ni la cuerda. A la par hay un nautilus, una producción logarítmica natural perfecta. Los griegos para el capitel iónico se inspiraron en esto. Todo existe. Llena las alveolas de aire y sube a la superficie. El vientre cambia de lugar, la llena de agua y baja. El submarino. Entonces, para desarrollar esto, por ejemplo, voy a poner dos o tres tenazos, dos o tres pinzas, dos o tres alicates, lo más antiguo posible, y la pinza de un cangrejo, la pinza del mamboretá, que tiene la articulación adelante, lo mismo que la esquila. Uno es insecto, el otro es crutazo, y sin embargo se llegó a la misma conclusión, con la articulación en la punta y no atrás. Cosa por el estilo, todo existe. Dos, tres, cuatro, cinco de inyección de vidrio, lo más antiguo posible, que tengo muchas. Y después la cánula de ovulación de una langosta. La cánula de succión de un mosquito con una lupa, que es hematófago, y así sucesivamente. Es súper finitita. Chupa casi que glóbulo por glóbulo. Todo es fabuloso, todo es extraordinario. Y hay un sector que está reventando todo. Bien. Y entonces termino con un cuento, porque no se puede decir, hay que reír. Hay un cuento, yo vengo clasificando el humor. Me encantan los cuentos de campo. Son siempre sencillos, buenos. Entonces, pleno monte de Santiago del Esteban. Abajo de un tala hay una mesita casera, hecha con los cajones de fruta. Una sillita del mismo estilo. En la mesa hay un cuaderno Gloria, de 10 páginas, bastante manoteado. Un lápiz atado con un violín y una goma. Y en un cartel de tientos, como tengo el rancho de adobe, hay un viejito aportado, desparamado sobre el carro. Al rato llega uno acá abajo y dice, bueno, me venga a escribir para la carrera cuatrer del domingo. Que te flete medio buenón. Y el viejito sin moverse, le dice, venga después de la siete que se cayó el sistema. Bueno, tío, querés que firmemos adelante.